bueno muy bien club de viajeros frecuentes de vacaciones esto lo que oye poncho saludo especial poncho por ahí bueno por aquí estamos con el recorrido turístico ya tenemos el sonido por acá y vamos a ir a cantar ve el sonido muy ve por aquí por aquí mira club de viajeros de vacaciones